La licenciada Blanca Alcalá Ruiz y don Juan Pablo Banderas Muñoz. A la reforma electoral hemos comentado que el Ejecutivo presentó una iniciativa de ley en días pasados. Esta iniciativa está siendo estudiada y analizada en primer término por los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional porque de ellos es obligación y derecho hacerlo en primer lugar en las condiciones respectivas y seguramente después en el propio pleno de la Cámara de Diputados. Lo que expresó es que estará analizándola, emite un comentario a título personal del Secretario de Organización. Lo que hará el Comité Ejecutivo Nacional es hacer el análisis integral. ¿Comparte ese comentario a título personal? A título personal, sí. Pero no se trata de aspectos de tipo personal, se trata de llegar a un análisis jurídico de acuerdo a la conveniencia de la ciudadanía. No pasa nada, es decir, nosotros al interior de los diputados reconocemos que hay opiniones distintas. Lo que nosotros tenemos que hacer al interior de la bancada es tomar un consenso y salir unificados con una propuesta. El PRI no desecha ninguna postura. Lo que queremos es que se haga una gran discusión con opinión del Comité Ejecutivo Nacional y tomar en consecuencia una postura con respecto a la ley electoral. Si algún compañero opina distinto, está en su derecho. Y no hay que asustarnos, ni debemos de ser un partido estrictamente monolítico en su pensamiento. El término es agresivo y no sé qué te... ¿Qué enmiendas tú por maiciano? Que se les puede comprar así directamente el plato. No me tenías de nada al fuego de que no se les puede comprar. A mano a nadie, lo he dicho siempre, esa es una opinión que tengo de todo mundo. No es que con los diputados, pero creo que los diputados son gente que tiene un prestigio, son gente que tiene una trayectoria moral y tiene una trayectoria al interior del partido revolucionario y estoy seguro que todos los diputados estarán votando a conciencia.